¿Necesitas que te ayude a redactar un documento o quieres que le compre un regalito a tu adorada mujercita? Eso sí, ni se te ocurra pedirme que te organice un viaje romántico por el Caribe porque... El favor que te voy a pedir requiere de tu total discreción Isabela tiene un amante, qué divertido Qué graciosa, mi gordita jamás me di algo así Yo no estaría tan segura, pero en fin, ¿de qué se trata? Me muero de la curiosidad ¿Me prometes que vas a guardar completo silencio? Prometido Muy bien Mi familia y los del frente, los vecinos, se conocen hace muchos años Ellos saben una cosa del otro que yo no sé En conclusión, tienen un secreto ¿Un secreto? Mi suegra sabe algo que los del frente saben, al menos uno de ellos La más vieja, Doña Nelly Y tú quieres que yo te ayude a saber cuál es el secreto Eres la espía perfecta Todo el mundo confía en ti Ya sé cómo te voy a ayudar a saber cuál es el famoso secreto Voy donde esa tal Nelly Le ofrezco una buena cantidad de dinero Eso sí, te va a salir caro Unos cuantos miles de dólares No, Claudia, no El secreto que tiene Francesca con Doña Nelly Va más allá del dinero Aunque suena ridículo, es una especie de pacto de sangre Entre Francesca Maldini y Nelly ¿Y nadie más lo sabe? Hasta donde yo sé, no Claudia, si te lo pido a ti Es porque eres de mi total confianza Necesito descubrir cuál es el secreto de la bruja de Francesca Claudia, solo te tengo a ti Si tú me dices que no Habré perdido la mejor oportunidad De descubrir el secreto y desenmascarar A la vieja bruja de Francesca Maldini Si tan bien guardado está ese secreto Es porque debe ser algo muy, pero muy importante ¿Te das cuenta del poder que voy a... Que vamos a tener cuando descubra el secreto de Francesca? Y no te preocupes de las horas extras que vas a utilizar en este trabajito Yo me ocuparé que te sean rentables Económicamente hablando Me ofendes ofreciéndome dinero, Nachito Si tú quieres me ayuda Yo pongo el precio Claudia Si tú descubres lo que esas dos guardan con tanto celo Yo voy a pagar lo que sea Escúchame bien Lo que sea Trato hecho entonces Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video